Es un acto de altísimo contenido significativo para la facultad y creo que para toda la universidad pública, porque en definitiva este trabajo de reconocimiento, no sólo de lo que tiene que ver con el rendimiento académico de los alumnos, sino también con sus tránsitos por la universidad, reivindica precisamente las características que tiene el ser estudiante en una universidad pública. La posibilidad de tomar contacto con diversas actividades de extensión, las prácticas sociocomunitarias, el trabajo que involucra efectivamente al estudiante como actor social, es un dato que de alguna manera protagoniza significativamente nuestra selección de alumnos destacados y en ese sentido, reitero, tiene un altísimo significado, no sólo para la facultad, sino también para la universidad pública. Comentaba que es su primer acto en condición de decano, ¿se le ha dado alguna impronta especial o de aquí en adelante se le piensa añadir algo a este acto que ya tiene 6, 7 años, no recuerdo? Estamos, por un lado, por supuesto, respetando el formato que tradicionalmente ha presentado el acto y por otro lado también tratando por allí de incorporar algunas improntas que pueden tener que ver con los escenarios actuales. Yo creo que el acto es, en cierta forma, quienes lo han pensado y quienes lo han trabajado originariamente desde, reitero, desde el decanato de la profesora Gisela Vélez, fueron adelantados en el sentido de reivindicar la práctica social y el involucramiento social como dato por tener en cuenta. Digo esto porque hoy estamos inmersos en un proceso de reforma curricular de toda la universidad, donde como hemos estado conversando en el Consejo Superior, se trata de curricularizar, digamos, algunas de estas prácticas sociales. Entonces, el hecho de que ya en la Facultad de Humanas exista un acto que incorpore estas prácticas y las reconoce como parámetro, como criterio para la selección de alumnos destacados, me parece que por allí nutre el acto en su esencia y es un aspecto que seguramente vamos a cuidar muy mucho, más allá de las particularidades que pueda adoptar el acto a futuro.